¿Qué tal audiencia de FTV? Bienvenidos a una edición más de su programa Medicina del Día Y como todas las semanas tenemos invitados especiales y el día de hoy no será la excepción Porque nos acompaña la licenciada Patricia Fuchar Ella es nutricionista, licenciada, bienvenida a las pantallas de FTV Usted ya es de la casa para compartirnos aquí sus enseñanzas en relación a la buena alimentación Bienvenida Muchas gracias, tal como hablábamos hace un rato Estamos dando entrevistas desde el 2010 acá Y de verdad es un honor poder compartir lo que uno sabe Y educar en materia de nutrición Licenciada, en este sentido estamos en una época especial Ha llegado el mes de diciembre y con esta época del año Las personas tienden a comer mucho y me incluyo Porque es una época para compartir, una época para estar en familia, una época para disfrutar Y la comida no se descarta en ningún momento Pero es importante en esta época también mantener la buena alimentación Sí, es un poco complicado decir que la alimentación en Navidad y en Año Nuevo en fiestas de fin de año va a ser balanceada Pero sí puede ser sana, ¿por qué no? Yo creo que la diferencia está en los ingredientes, los materiales que uno utilice para preparar sus comidas Y en hacerlas seguras Son dos cosas Si la comida de pronto no va a ser perfecta y no va a ser absolutamente balanceada como los ideales de algunas personas Porque son un poco difíciles de cumplir en estas fechas Por lo menos que esos alimentos sean seguros Nosotros entre los colegas a veces hacemos bromas de que triste es que te den un tamal keto O que te den un arroz de coliflor O sea, qué triste porque yo quiero en mi paladar saborear mi arroz Yo quiero saborear mi proteína animal, no vegetal Yo quiero saborear mi tamal como es, con maíz No con un invento de algo de transformarlo en qué Si esa es la tradición Si hay alguien que por alguna razón no tolera los granos O no tolera las proteínas, tiene alergias o ciertas condiciones de salud Bueno, esa persona va a tener que abstenerse de algún alimento muy puntual Pero no del 100% de toda la comida navideña No debería ser Entonces creo que uno podría optar, por ejemplo, en la ensalada A mí me encantó en una ocasión Fui a un cumpleaños Y mis hijas se comieron toda la ensalada que le llamamos de feria Que es la ensalada rusa Esta que lleva remolacha y zanahoria Y decía, wow, pero si a ellas no les gusta la mayonesa ¿Cómo se habrán comido eso? Y me dijeron que la habían hecho con aceite de oliva Fantástico Entonces son ajustes Me estoy comiendo la misma remolacha, la misma zanahoria, la misma papa Pero con aceite de oliva Y digo, bueno, en ese caso fue un éxito Ellas se la comieron Son cuestiones que se pueden hacer O usar menos mayonesa y combinarla con aceite de oliva Que es lo que yo hago regularmente Yo sí consumo mayonesa Y no me las voy a tirar desde que en mi casa no En mi casa sí se consume Pero con moderación Entonces el arroz también se consume De pronto no lo vamos a hacer con un montón de aceite Se puede hacer con vegetales Se puede hacer de muchas formas Pero no me voy a privar de comer un rico arroz con guandú Por favor Si el guandú es una leguminosa Y el arroz es un cereal ¿Por qué yo me voy a privar de algo tan delicioso? Entonces sí se puede buscar opciones de ingredientes Para estas fechas Y no me voy a comer el mundo en un solo día Claro Y precisamente, licenciada Para estas fechas de fiestas de fin de año Las comidas tradicionales Como ya usted lo ha mencionado El arroz Pero le agregan guandú Arroz con coco y guandú También está el tamal Que es el pavo Que es el jamón Las chichas de zaril Entre otros alimentos Importante también mencionar A la audiencia Cómo es el tipo de preparación Para evitar cualquier tipo de daños Con relación a estos alimentos Que uno va a ingerir en estas épocas De fin de año Y qué lamentable, ¿no? Que uno esté compartiendo en familia Y te puedas sentir mal Por ingerir o preparar mal Este tipo de comidas Sí, yo creo que lo principal Ya está hecho algo muy importante Es las decisiones que vamos a tomar Previo a la cena La cena de navidad o almuerzo O como sea, las comidas de fin de año No deben improvisarse Deben No debe ser previsible Por ejemplo, con respecto al pollo Al pavo O cualquiera de las carnes que se vayan a preparar La descongelación es importante Dejarla al menos dos días descongelando Del congelador a la parte de la nevera Y yo quería hacer la aclaración De que la práctica común Es sumergirlo en agua Es tirarle agua a chorro Dejarlo en el fregador Allí hasta que Dios quiera Que eso se descongele Y eso es un riesgo para la salud Porque las bacterias En una temperatura Entre los 4 grados centígrados Y los 60 grados centígrados Se van a reproducir con facilidad ¿Cuál es la temperatura de la nevera? La temperatura está entre los 0 y 8 grados centígrados Entonces, incluso en la nevera Puede haber crecimiento bacteriano ¿Cuánto no más afuera? Entre más altas las temperaturas Que afuera la sensación térmica Es hasta de 40 grados Va a haber más facilidad Para que se reproduzcan las bacterias Mientras el exterior de ese pavo Se está descongelando El interior sigue congelado Todavía no lo podemos hornear así Para lograr que el interior se descongele Ya en el exterior se habrán producido Muchas bacterias En una temperatura inadecuada Por eso, lo correcto Es que se baje del congelador A la parte fría de la nevera Por un periodo generalmente Para un pavo de buen tamaño Va a requerir dos días Un día yo cocino Yo hago pavo Y le puedo decir que jamás Se me ha descongelado en 24 horas un pavo Eso no es cierto Entonces, al menos dos días Tengo que prepararme Si voy a cocinar A hornear eso A mediodía del 24 Tengo que descongelarlo Desde el mediodía del 22 Y lo mismo pasa al 31 Entonces, el riesgo está En que una vez que se hayan producido Muchas bacterias en el exterior De ese alimento mal descongelado Puede que tenga yo Puede que la cocción Quizás no vaya a ser tan alta Como para eliminar Todas las bacterias Que se han producido allí Así que mi cuerpo va a tener que lidiar Con ese número de bacterias Y puedo tener una infección Por bacterias Pero puede ser que esas bacterias No buenas Sean patógenas Y productoras de toxinas Y esas toxinas El calor no las va a eliminar Me va a producir entonces Una intoxicación Que es un cuadro Mucho más agresivo Que una infección Con diarrea Con vómitos Con náuseas Con dolor estomacal Con malestar Que va a arruinar Pues nuestra fiesta De fin de año Y no me voy a poder dar cuenta Porque probablemente No me sepa mal Claro La comida quizás No tenga Con una toxina Un mal sabor Un indicio De que está No apropiada Para el consumo Entonces Principalmente Con las aves Eso La descongelación Y lo otro Es la reina De las intoxicaciones O las infecciones Transmitidas por los alimentos Es la ensalada de papas Esa No Nadie le gana Nadie Por el tema De la mayonesa Y aquí Yo sí quiero Hacerle un llamado De atención A los manipuladores De alimentos Las cocineras Y los cocineros Estrellas De la casa Que sé que muchos Van a hacer esa ensalada En la casa En esta fecha Yo la hago También A mí me encanta Esa es la clásica Sí La clásica La papa Con lo que sea Añadido Siempre queda bien Y acompaña Todas las comidas Y no le vamos a decir A ningún paciente Que no se la coma Jamás Todos mis pacientes Comen papas Todos 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 con papas Entonces El tema Es que Una vez Se haya cocido La papa Hay que esperar Que esté a temperatura Ambiente Para agregar La mayonesa No se debe agregar Con la papa caliente Eso es una Una mala práctica Lo otro Es que Si estoy hablando Mientras preparo Mi ensalada de papa Una Pizca de saliva Que caiga En esa ensalada Va a causar Un problema Hay a lo que se llaman Unidades formadoras De colonia Que es una pequeña Muestra de bacterias Que tiene la capacidad De duplicarse Cada 15 minutos Si ahí había En esa pequeña Gota de saliva 20 unidades Formadoras de colonia En 15 minutos Van a ser 40 En 30 minutos Van a ser 80 En 45 minutos Van a ser 160 Entonces Entre más tiempo Pase Esa ensalada Con mayonesa A temperatura ambiente Van a haber Un mayor número De unidades Formadoras de colonia Capaz de causar Un malestar digestivo Muy interesante ¿Qué se hace En ese caso Licenciada? Se prepara La ensalada Se la aplica Mayonesa Porque es Lo normal En aplicarse O se puede sustituir Algún otro Con otro producto Que no sea mayonesa O se guarda Una vez De inmediato Se termina De preparar A la nevera Se saca nuevamente Pero también Está el tema Y me imagino Que es El tema De preocupación Es que Se congela Descongela Se descongela Descongela Y no sé Si eso tal vez Podría también Ocasionar Algún tipo de daño En el producto En el caso De la ensalada De papa Pues lo ideal Es que una vez Que se haya Picado todos Los ingredientes Se reserve Se puede reservar Un par de horas A temperatura ambiente Sin agregarle La mayonesa Hasta el momento Que se va a consumir Si la preparación Es mucho antes De la hora de comer Es mejor Guardar Esos ingredientes En la nevera Lo ideal Es agregarle La mayonesa Cuando ya Se va a consumir Y tener el cuidado De no hablar Sobre la preparación Porque la vamos A contaminar Igual La misma mayonesa No va a durar mucho Pero si ya Tiene contacto Con saliva Vamos a enfermar A toda la familia Entonces Entre más horas Pase eso A temperatura ambiente Pues mayor Es el número De bacterias Que van a estar En allí Y en cuanto A conservar Y en la nevera Y sacar En el caso De las proteínas No es algo O sea Si va a sobrar Pavo Si va a sobrar Jamón O algo así Se debe calentar La parte Que se va a consumir No todo el producto Recalentarlo Dos, tres Y cuatro veces Lo otro es que Si ya Una vez está preparado Lo que es Lo que está asado Puede estar Varias horas A temperatura ambiente Porque esto Está completamente Cocido No tiene ningún Producto Nada añadido Que lo vaya a dañar Pero una vez Que se haya acabado La comida Ese producto cárnico O ese arroz Debe ir a refrigeración Importante también Mencionar Licenciada El tema De una vez Que se hace La cena Navideña Las personas Con frecuencia Tienden a colocar Todos los productos Todos los alimentos En la cena Una vez Que terminen De cenar De inmediato Se debe guardar Todos los productos A refrigeración Para evitar El producto más Sensitivo Es la ensalada De papas Y las ensaladas Frescas Esos son los primeros Que deben ir a refrigeración Pueden demorar Un poquito más Lo que son los arroces Lo que son Las proteínas Los tamales Pueden quedar Un poco más tiempo Afuera Pero una vez Terminada la comida Todo se debe reservar Nunca Por ninguna razón Los alimentos preparados Para esta fiesta De fin de año Deben permanecer En la mesa Desde la noche Hasta la mañana Del día siguiente Porque ya no van a ser Adecuados para el consumo En el caso del arroz En el arroz Se produce El hongo Que se llama Aspergillus flavus Y en el caso En el caso De este hongo Que es el mismo Del hongo del pan Va a producir Una toxina Que se llama Flatoxina La flatoxina No le interesa El recalentado A ella no le importa Si uno sometió El arroz A X temperatura Ella va a estar Viva allí Y este La La Esa toxina Tiene la capacidad De una vez Ingerido el alimento Llegar hasta el hígado Y es el hígado El que tiene que Batallar con ella Y solo las personas Inmunocompetentes Pueden lidiar Con esta toxina Los que no son Inmunocompetentes Como los pacientes Con tuberculosis Los pacientes Con VIH O los pacientes Inmunosuprimidos Por alguna condición De trasplante O algo así Van a tener Una inflamación De su hígado Producto de que No pueden Eliminar La aflatoxina Y va a producir Una aflatoxicosis Que va Que puede acabar Pues con la vida Del paciente Entonces No todos Somos competentes Inmunológicamente Entonces No podemos Poner en riesgo Un familiar Con VIH Un familiar Con alguna enfermedad Autoinmune Con un producto Así que estuvo De la noche Para la mañana Entonces Los que Están Cocinando O tienen Sus comidas Variadas En la mesa Creo que para un momento De comer Se sirve Pero no es Para adornar La mesa Hora Hora Toda la preparación Importante También revisar Licenciar El tiempo De Duración De cada Producto Ejemplo El tema De las roscas Las personas Están pendientes El tema Del vencimiento Porque Como usted lo mencionó El tema Del moho Hay muchas personas Que solamente Cortan ese pedacito Y ya Comen el producto Pero eso también Puede hacerle daño Si Y las toxinas Uno quitó el pedazo Del pan Pero las toxinas Ya tocaron Otras partes Del pan Y uno se Se da Esa oportunidad Y dice No lo demás sirve En Panamá Somos así Y yo creo que En otros lugares También Pero hay algunas Personas Por ejemplo Yo sé Yo me doy Ese lujo No lo voy No voy a decir Que no De quitar esa parte Que tiene ese moho No soy mucho De comer pan Pero sí Recuerdo que lo he hecho Porque yo Inmunológicamente Soy competente No voy a lidiar Con un gran problema Pero si no lo fuera No me diera ese lujo Si yo estuviera Por ejemplo Transplantada De un riñón No me comería Un pan Que ya Ya Se le ve Crecimiento De moho No comería Hígado de res Ni hígado de pollo Créeme que no No me comería Un arroz dormido Un arroz que amaneció allí Ay no huele Pero todavía no huele No huele mal No huele mal Yo creo que me lo puedo comer No lo haría Creo que Hay que ser conscientes De que no todos Podemos lidiar Con ciertos alimentos Que pareciera que todavía Son buenos para el consumo Ese es el punto Así es Licenciada Vamos a cumplir Con un cambio comercial Y a regresar Continuamos con más De su programa Medicina al día Un tema bastante importante Y de interés Para toda la ciudadanía Tomando en cuenta Que estamos principalmente En estas épocas En estas fiestas De fin de año Donde muchas personas En su casa Comienzan Los preparativos Para la cena De las fiestas De fin de año Continuamos con más De su programa Medicina al día Reiterando la compañía De la licenciada Patricia Fuchar Ella es nutricionista Que nos da Enseñando ¿No? Cómo es ese tema De preparación Para evitar intoxicación Principalmente En estas fiestas De fin de año Con la cena navideña La cena de fin de año Licenciada Antes De ir a un cambio comercial Conversábamos Un poco acerca De cómo Mantener La comida En un buen estado Importante también Reiterar Que para esta época El recalentado Es bastante famoso Hay personas Que no le gustan Hay personas Que sí Pero ¿Cómo sería El tema De recalentado Para evitar intoxicación O cualquier daño Estomacal? Sí Yo sí quisiera Recomendar primeramente Que la gente No exagere Con las preparaciones Si en el casa Solo son cuatro personas No ¿Cómo van a hacer Un pavo De 12 libras 14 libras Si solo son Cuatro personas? No es razonable ¿No? Entonces Si yo voy a hacer Mucho más comida De la que me puedo comer En dos O tres días máximo Ese es el límite Para conservar alimentos De navidad De dos a tres días De dos a tres días máximo Ya después de allí No son muy adecuados Para el consumo Como les decía En la temperatura De la nevera Va a haber crecimiento Bacteriano Arriba de los Cuatro grados centígrados O sea Solo Si la nevera De uno Está realmente Entre cero y cuatro grados Puede que se frene un poco Pero entre cuatro Y ocho grados Que las neveras Llegan hasta los ocho grados Si va a haber Algo de crecimiento Bacteriano Entonces La única forma De conservar alimentos Por más de tres días En refrigeración Es congelándolos En realidad Así que si le sobraron Tamales Le sobró arroz O le sobró proteínas Algunas Puerco O pollo O pavo Este Tendría que congelarlo Para conservarlo Por más de tres días Y eso Mi mamá Si lo hace Lo hace con los tamales A veces Ellos hacen Hasta cien tamales Entre toda la familia Y guardan cincuenta De navidad Para año nuevo Y nunca nos ha pasado nada Pero congelados Congelados Completamente congelados Igual La descongelación Es del área Del congelador Al área de la nevera Y después Entonces Se calientan Al vapor O hervidos Así hacemos Y nunca ha pasado Nada malo Lo otro Si es que he visto Porque en mi familia Hace tamales Yo también hago tamales Y me los como Y si alguien tiene miedo De comérselos Yo me lo voy a comer Por todo el que tenga miedo De comer tamales En navidad Y año nuevo Sin ningún problema Es que la masa Se agria Se agria Este Tiene crecimiento bacterial Entonces Las personas Que preparan tamales Tienen que saber Que una vez Molida esa masa No tienen mucho tiempo Para armar Sus tamales Entonces Deberían organizar Este 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 platillo Muy panameño En tener los ingredientes listos En tener ya Lo que es la proteína Con su salsa En tener El guiso De la masa De irlo ya O hacerlo en equipo E irlo preparando De manera simultánea Porque una vez Molido Este maíz O Algunos ya no usan Maíz molido Sino usan Harina de maíz Que triste No sabe igual Pero una vez Que tenga la masa lista Hay que incorporarla Con los demás ingredientes No hay tanto tiempo Para preparar eso Y llevarlo A cocción Pero hay personas Que compran la masa En este caso Las compran Y las colocan En refrigerador Esto no es recomendable Si Si tienen un proceso De conservación Donde el producto No ha perdido La cadena de frío Todavía es seguro Para el consumo Pero si el producto Perdió la cadena de frío Le digo porque Artesanalmente Se cocina el maíz Se muele En molinos manuales O molinos eléctricos Y la masa Se tiene allí En un bol Para preparar Con los demás ingredientes Y si pasa mucho tiempo Y no tiene refrigeración En ese momento Si pasa mucho tiempo A temperatura ambiente La masa se agria Y ya perdemos Nuestra masa Para preparar Todos los tamales Entonces hay que organizarse Y hacer un trabajo En equipo Y tener todos los ingredientes Pues listos De manera simultánea Para armar el tamal En el menor tiempo posible Para asegurarse De que ya Es una cuestión De que ni siquiera Ya a nivel de sabor Nos vamos a dar cuenta Que es tamal Entonces eso es lo otro Nosotros tenemos Sentido del gusto Tenemos Sentido del olfato Si nosotros olemos Que un alimento Ya no huele bien Y no sabe bien Sabe un poco agrio Entonces no me lo trago Porque lo estoy ingiriendo Bajo mi propio riesgo Porque ya no huele bien Por crecimiento bacteriano Pues me voy a infectar Con bacterias Que no necesitaba comer Hay otro alimento Que es muy sensitivo Y es el ron ponche El ponche de huevo A mi no me agrada Yo sé que hay mucha gente Que sí Yo porque no me gusta El alcohol Pero es muy común Pues que hay que usar huevo Eso no está cocido Yo nunca he escuchado Que se haga con huevo cocido Entonces las personas Que manipulan huevo Pues tienen que saber Que el huevo Es una Tiene riesgo De que contamine Por salmonella Entonces tiene que haber Muy buen aseo De esos huevos De las manos Y todo Antes de utilizarlos Para preparar un ron ponche Yo soy enemiga Como de probar Esas cosas artesanales Porque no sé Qué tan buena manipulación hubo O sea Tiene que ser gente Que sepa Que esos huevos Hay que lavarlos Hay que desinfectarlos Antes de tocarlos Porque toda esa preparación Va en crudo Entonces hay mucha gente De pronto Que el producto está bien Está bien elaborado Es seguro Y ingiere el ponche de huevo O el ron ponche Y le cae mal Y va al baño inmediatamente Y piensa que se infectó Se contagió de algo Se intoxicó Pero De todos menos el ron ponche Pero no necesariamente Fue algo bacteriano No necesariamente La mayoría de los adultos Somos intolerantes A la lactosa Eso es porque Naturalmente Después de los 6 años La mayoría Perdemos la capacidad De producir La enzima lactasa Que es la que divide El azúcar lactosa En dos En una molécula de glucosa Y en una molécula De galactosa Entonces Así es la única forma En la que esos azúcares Se pueden asimilar A nivel digestivo Si la azúcar está junta Galactosa y glucosa Y entran al intestino Las bacterias Se la comen La fermentan Y produce Gases Malestar Entonces Como solo ciertos adultos Tienen adaptaciones genéticas Que les permiten Seguir tolerando la leche Ya siendo adultos Solo ciertas personas Van a tolerar Los productos lácteos Por mucho tiempo A veces El ron ponche Cae mal Pero es simplemente Porque el alcohol Produce vaciamiento gástrico Más rápido Y esa lactosa Una vez que llegue Al intestino Va a fermentarse Y va a producir Malestares Y va a dar algo De diarrea Gases Y malestar Y no necesariamente La persona está Se infectó Con bacterias O se intoxicó Sino que Tiene una intolerancia Que es una cosa Diferente A ese azúcar Ahora bien Licenciada Hablamos acerca De una buena preparación Para los alimentos El tema también Del recalentado El tema de no dejar La comida Fuera de la nevera Un tiempo dado El tema también De la ensalada De papas Manipularla adecuadamente Pero también están Las personas Que comen mucho En esta época Va donde la tía Come Van donde el abuelo Come Van donde los papás Come Van donde el vecino Donde amiga ¿Qué pasa con estas personas Que comen demasiado Para esta época Como si no hubiese Un mañana Por decirlo de esta manera? Sí Generalmente Es muy común Ese es el panorama Que se ve En fiestas De fin de año El exceso Todos los excesos Entonces Yo lo que le digo A mis pacientes Cuando me dicen ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer Para comer en estas fiestas? Yo le digo Mira Es importante Disfrutar De todo lo que se preparó En casa Pero con ciertos límites Por ejemplo Si son pacientes Con diabetes Yo les recomiendo Que la mezcla De carbohidratos No es muy buena O sea El cerro de arroz Con el tamal Con la ensalada de papa Con el plátano En tentación Y más la bebida Azucarada Puede ser caótico Porque muchos de ellos No toleran Más de 60 Quizás algunos 70 gramos De carbohidratos Por un solo plato De comida Entonces Esas hiperglicemias Van a prevalecer Dos y tres días Entonces yo lo que les recomiendo Es que por ejemplo Un cucharón de arroz Un tamal pequeño Y escoger Dos carbohidratos No más de dos carbohidratos Y siempre su proteína Si de pronto Si quieren un poquito Más de proteína Eso sí Pero escoger Entre dos carbohidratos Y cuando a la oferta Es de más de dos carbohidratos Dejar por ejemplo Si almorzaron Con un poquito De ensalada de papas Y arroz Con guandú O vegetales O cualquiera que sea Arroz con coco El arroz del momento Dejar el tema del tamal Para el día siguiente Podría ser Para el almuerzo Del día siguiente Tomar decisiones No es que le digo No te vas a comer un tamal Pero el día siguiente Entonces Esas personas De pronto que quieren comer Hoy aquí Ahorita aquí En una hora En la otra casa En la otra casa Sí tienen que considerar Que pues que El cuerpo no sale ileso De esas cosas De que eso Producen Hiperglucemia Producen picos altos De glucemia Y que el hígado Tiene que lidiar Con ese exceso De alimentación Y todo depende Es de la persona Porque por ejemplo En el caso mío Que yo ando sumando Las calorías Para ver Si subo siempre Un poquito Unas libritas más Pues a mí me favorece Subir de peso Porque necesito Subir de peso Pero si mi fin No es subir de peso Comer tan seguido No me va a favorecer Entonces si la persona Ya tiene enfermedades crónicas Si la persona Ya tiene obesidad Sobrepeso Hipertensión Pues la práctica De comer demasiadas comidas La misma noche No es lo más saludable Yo sugiero Que independientemente De qué hora se comió Haya por lo menos Una distancia De tres horas Entre una comida Y la otra Para que el cuerpo Haya tenido tiempo De metabolizar La comida anterior Por ejemplo Si yo cené a las siete Pero me provoca Comerme un tamal Porque a las siete No me comí un tamal O me comí un tamal Muy chiquito Puede entonces A las diez de la noche Voy a estar despierta Doce de la madrugada Una de la madrugada Y la recomendación Es que podemos Ingerir alimento Hasta dos horas Antes de irnos a dormir ¿Sí? Entonces no está mal De pronto Si yo me quiero Disfrutar un tamal A las diez de la noche Bueno Me comí un tamal Pero ya había comido Hace tres horas No es que estuve comiendo A las siete A las ocho A las nueve A las diez Le di una oportunidad A mi cuerpo Exacto De metabolizar La comida anterior Tres horas de diferencia Entre una comida fuerte Y la otra Y dos horas de diferencia Entre una comida ligera Como un postre De la mesa navideña Y después Una comida fuerte Por ejemplo Me comí un dulce Un dulce delicioso De frutas O algo que hicieron Un volteado de piña A las siete de la noche Pero todavía no he cenado Bueno A las nueve de la noche Dos horas después Me queda bien Mi cena Navideña Y voy a estar despierta Todavía hasta las doce Medianoche Voy a tener tiempo De metabolizar eso Ahora bien Licenciada ¿Qué hacer? O sea Para estas fechas Una persona Se intoxica Muchos estamos reunidos En casa Tal vez sea complicado Irse a una instalación De salud Pero ¿Cuáles son Esas medidas principales Que las personas Tienen que tener presente Si ocurre esto En algún familiar A un miembro De la familia? Sí Esto es muy común Por lo de La comida recalentada Y el lío Es que no todo el mundo Tiene el cuidado De guardarla En el momento oportuno Sabemos que mucha gente Va a dejar eso Correr ahí en la mesa Por ejemplo Las intoxicaciones Con salmonella Pueden tardar Hasta 48 horas En hacerse evidente O sea que Las personas Pueden darse cuenta Hasta dentro de dos días Puede que ni siquiera El día siguiente Les pase algo Si no hasta dentro De dos días Y está relacionado Con la comida de navidad Yo sugiero que Cuando el malestar Es leve Y apenas es como Un dolor estomacal Y una urgencia De ir al baño Pues se puede manejar En casa Pero si cae Una diarrea O un vómito Muchas náuseas Mucho malestar Estomacal La persona Después de Dos o tres días De no mejorar Debe ir a una instalación De salud Porque el riesgo Es de que se deshidrate Y si no se puede hidratar Bien por la vía oral Va a haber que canalizarlo Hidratarlo por vía venosa Aparte de que Como comentamos La vez pasada Está el riesgo De desconocer Con qué microorganismo La persona Se infectó Y el único Que puede determinar Eso es un laboratorio Y hay microorganismos Que son patógenos Y pueden Si se les da La oportunidad De hasta tres días O más Estar invadiendo A la persona Con estos malestares Tan agresivos Está el riesgo De que pasen A la sangre O pasen al hígado Y produzcan Incluso problemas De coagulación Problemas a nivel Hepático Que invadan el hígado Y una vez que esta infección Salga del sistema digestivo Esté comprometida La vida de la persona Entonces El laboratorio Es el que va a determinar Cuál es el microorganismo Y cuál es el tratamiento Porque no es lo mismo Haberme Infectado Con un hongo Que me dan Un Antifúngico De tratamiento Que haberme contaminado Con un rotavirus Que ahí no hay antibiótico Que valga Porque es un virus O saber Específicamente Que fue una bacteria Y así darme Un antibiótico Específico Para esa bacteria El único que lo va a saber Es el laboratorio Yo no lo puedo adivinar Yo no me correría El clásico De pasar una intoxicación Sola en casa Sin saber Que me contamina Así es licenciada Una buena alimentación Cómo mantener Los alimentos De una manera adecuada Para poder consumirlos Qué hacer En el caso De una intoxicación Fueron los temas Que tratamos aquí En su programa Medicina del Día Con la compañía De la nutricionista Patricia Fuchar Principalmente En esta época De fiestas De fin de año Para evitar Enfermedades E intoxicaciones Durante Esta época De esta manera Finalizamos una edición Más de su programa Medicina del Día Música 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 Música